Música Naciste de una virgen y sin pecar viviste Prodigios y milagros señales tu hiciste Buscan que a los perdidos tu amor les combatiste Tú eres el pan de vida, la luz de este mundo Tú eres el niño del Dios viviente Eres el gran yo soy Tú eres lo que quiero Eres lo que anhelo, mi luz y salvación Eres el deseado de las naciones Eres el amado de mi corazón Eres el Mesías cometido a los hombres Y es su baja masía Llevaste mis dolores y mis afecciones Y tú fuiste herido por mis rebeliones Tú eres el que vive, tú eres el que viene Porque a ti la muerte no pudo retenerte Tú eres el hijo del Dios viviente Eres el gran yo soy Eres lo que quiero Eres lo que anhelo, mi luz y salvación Eres el deseado de las naciones Eres el amado de mi corazón Eres el Mesías cometido a los hombres Y es su baja masía Eres el deseado de las naciones Eres el amado de mi corazón Eres el Mesías cometido a los hombres Y es su baja masía Sobrado de mi Señor Auto de mi salvación Unigénito hijo de Dios Recibe mi adoración Eres el deseado de las naciones Eres el amado de mi corazón Eres el Mesías cometido a los hombres Y es su baja masía Eres el deseado de las naciones Eres el amado de mi corazón Eres el Mesías cometido a los hombres Y es su baja masía Eres el deseado de las naciones Eres el deseado de las naciones Eres el amado de mi corazón Eres el Mesías cometido a los hombres Y es su baja masía Digan conmigo